¡Ay! ¡Me quemé! ¡Corre a la botella a comprar un tubo de un huento vitacilina! ¡Mejor compro dos! Sí, porque a cambio de dos cargas vacías de un huento vitacilina, se obtiene un lindo abanico de estilo japonés. ¡Vitacilina con grabados, granos, heridas e infecciones neves, rotaduras por pañales, ampullido y piquetes de insectos! ¡Vitacilina!